En Merco, ponte lista y surta tu lista escolar. Plátano a $14.99 el kilo, huevo blanco mi marca tapa con $30 a $39.99, pierna con muslo de pollo a $16.70 el kilo y flecha de res para asar a $59.99 el kilo. Vigencia al 24 de agosto. Conoce las garantías Merco. Frescura, precio bajo, satisfacción y caducidad.